Voy a compartir contigo 9 curiosidades sobre estos maravillosos compañeros que quizás no conocías. Desde la razón por la que los perros pueden correr más rápido hasta el máximo número de perros que ha tenido una sola persona en toda la historia. Y además, al final, compartiré contigo cuáles son los nombres de perros más populares. ¡Empecemos! Los homóplatos de un perro no están unidos al resto del esqueleto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los perros son tan buenos corredores? La respuesta está en sus homóplatos. Mientras que nosotros los humanos, los hombros, están bien anclados al esqueleto, en los perros están solo parcialmente conectados. La parte superior está completamente libre, aunque se mantiene en su lugar gracias a varios músculos y ligamentos en la parte inferior. Esto les da una gran ventaja en flexibilidad y extensión de su zancada. El movimiento del homóplato deslizándose sobre la caja torácica puede representar hasta el 65% de la longitud total de su zancada. Esta libertad en el movimiento de la escápula permite un rango de movimiento mucho mayor en la extremidad torácica, facilitando así que puedan correr tan eficientemente. El ángulo en el que la escápula se apoya contra las costillas también es crucial, ya que permite una mayor extensión de la articulación del hombro y, en consecuencia, un movimiento más libre de todo el miembro. Y veamos ahora otra curiosidad relacionada con su cuerpo. La forma de la cara de un perro indica cuánto tiempo vivirá. Investigaciones recientes en el Reino Unido han encontrado una correlación notable entre la forma de la cara de los perros y su longevidad. En un estudio con más de medio millón de perros, se reveló que las razas con caras alargadas, como los perros salchicha y los galgos, tienden a tener una vida más larga. En contraste, los perros con caras más cortas y planas, como los bulldogs, tienen una expectativa de vida más corta. Esto se debe a que los perros de cara alargada generalmente experimentan menos problemas de salud que los de cara plana, que suelen sufrir problemas respiratorios y complicaciones de la piel. Esto plantea un verdadero dilema ético en la cría de perros. Al elegir razas basadas en su apariencia, es posible que también estemos condenando a estos perros a una vida de problemas de salud y a una esperanza de vida más corta. Es fundamental que como potenciales dueños de perro, consideremos no solo la apariencia del animal, sino también su bienestar a largo plazo. Y hablando de acoger a un perro, presta atención al siguiente punto. Una persona llegó a tener 5.000 perros. Sí, has oído bien, 5.000. Y la persona que ostenta este récord es Kublai Khan, el famoso Quinto Khagan del Imperio Mongol. Marco Polo, en sus relatos del viaje, nos dejó descripciones de estos perros. Se trataba de pequeños spaniel tibetanos y de imponentes mastines tibetanos, que según Marco Polo, eran tan grandes como asnos y con un rugido tan poderoso como el de un león. Estos mastines no eran solo mascotas, sino imprescindibles compañeros de caza y guerra. Eran tan robustos que se les confiaba la caza de bestias salvajes, incluidos los grandes y salvajes bueyes. La organización para cuidar a todos estos perros era monumental. Kublai Khan encargó a dos varones manejar esta inmensa tarea. Durante las cacerías, estos varones, junto con sus 10.000 hombres y 5.000 perros, se dividían y cubrían grandes distancias, asegurando que ningún animal se escapara. El espectáculo de ver a estos mastines en acción era, según Marco Polo, un deleite y una muestra gloriosa del poder y la pasión de la caza. Y atento a esta otra curiosidad, tienen un oído prodigioso. Mientras los humanos podemos escuchar frecuencias que van desde aproximadamente 20.000 Hz, los perros pueden percibir sonidos a frecuencias mucho más altas. Esto no solo les permite oír tonos que para nosotros son totalmente inaudibles, sino que también pueden detectar sonidos desde distancias mucho mayores. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu perro sabe que alguien se acerca a la casa mucho antes de que tú puedas verlo? Esto se debe a que lo que tú puedes oír a unos 10 metros, tu perro puede escucharlo a unos 40 metros de distancia. Tu perro ya ha escuchado sus pasos, sus voces e incluso el sonido de las etiquetas del collar de otro perro mucho antes de que estuvieran cerca. Esta habilidad hace que los perros sean excelentes guardianes, siempre alerta y listos para avisarte de cualquier cosa inusual, mucho antes incluso de que tú te des cuenta. Y sigamos con la audición de los perros, pero ahora desde un enfoque diferente. Un perro puede asociar fuertemente un sonido a un estímulo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu perro sabe que es hora de comer, incluso antes de ver su plato lleno? Esto se debe a su capacidad para asociar sonidos con eventos, un concepto desarrollado por los experimentos de Pavlov a finales del siglo XIX. Pavlov observó que sus perros empezaban a salivar no solo al ver la comida, sino también al oír los pasos de su asistente que les traía la comida. Con esto descubrió que los perros podían aprender a relacionar un sonido simple, como el de un metrónomo, con algo que les gusta, como la comida. Al hacer esta conexión, el simple sonido comenzaba a hacer que los perros salivaran, exactamente igual que lo harían al ver su comida. A través de repetidas asociaciones entre el metrónomo y la comida, los perros fueron condicionados para salivar simplemente al escuchar el metrónomo, incluso sin la presencia de comida. Este fenómeno se conoce como condicionamiento clásico y ha tenido un impacto profundo en nuestro entendimiento de cómo se forman las conductas aprendidas. Por eso, cuando tú pienses en entrenar a tu perro, recuerda que los sonidos pueden jugar un papel crucial en cómo y qué aprende tu amigo peludo. Los perros realmente pueden hacer asociaciones sorprendentes. Y del oído pasamos a los bigotes. Sus bigotes le ayudan a orientarse incluso en la oscuridad. Los bigotes de tu perro son mucho más que simples pelos, son herramientas sensibles de navegación y sensación. Estos bigotes, técnicamente llamados vibrisas, son diferentes al resto del pelo de su cuerpo. Son más rígidos, gruesos y están profundamente incrustados en la piel, funcionando casi como antenas. Aunque los bigotes en sí mismos no pueden sentir, las terminaciones nerviosas de su base detectan las vibraciones cuando algo lo roza. Esto les permite a los perros obtener información vital sobre su entorno, incluso en la oscuridad, ayudándoles a evitar objetos peligrosos o a orientarse mejor. Además, los bigotes pueden detectar cambios mínimos en las corrientes de aire, permitiéndole percibir objetos cercanos sin necesidad de verlos o tocarlos. Es por esto que es mejor no cortar los bigotes de tu perro, ya que podría desorientarle y dificultar su capacidad para sentir su entorno, especialmente en lugares con poca luz. Y ahora voy a contarte algo tremendamente genérico sobre los perros de caza y que seguramente desconozcas. Existen dos grupos de perros de caza. En el mundo de los perros de caza hay dos grupos que debes conocer. Los lebreles y los abuesos de rastro. Los lebreles son increíblemente ágiles y rápidos, utilizan su aguda vista para detectar movimiento a grandes distancias y luego persiguen a su presa con una velocidad impresionante. Las razas como los galgos y los whippets son dos ejemplos clásicos. Estos perros suelen ser muy atléticos, con cuerpos esbeltos y patas largas, y están diseñados para correr a velocidades de hasta 64 kilómetros por hora. Por otro lado, los abuesos de rastro dependen de su excepcional sentido del olfato para seguir el rastro de su presa. Tienen narices grandes y orejas largas que les ayudan a captar mejor los olores. Son perros más robustos y bajos al suelo, como los Beagles y los Basset Hounds. Estos perros pueden ser entrenados también como perros rastreadores, debido a su habilidad para seguir olores. Cada tipo de sabueso tiene habilidades únicas que los hacen indispensables para los distintos tipos de caza. Mientras que los lebreles son rápidos y silenciosos, los abuesos de rastro son persistentes y suelen ladrar para comunicarse con sus compañeros y guías durante la caza. Son dos tipos de razas tremendamente diferentes, pero con un mismo objetivo, la caza. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonaperros.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para hacer más feliz a tu perro. Encontrarás una gran cantidad de estrategias y recomendaciones para mejorar la vida de tu compañero peludo, desde los básicos que todo perro necesita, hasta cuáles son las actividades que harán su vida más emocionante. Te dejaré el enlace en la descripción. El quinto dedo del perro se llama espolón. ¿Has visto alguna vez una pequeña garra en las patas de tu perro que parece un dedo extra? Sí, pues esto se llama espolón. Mientras la mayoría de los perros tienen cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras, algunos, especialmente los de razas grandes como el San Bernardo, pueden tener este dedo adicional. Este rasgo genético no está ligado al hueso principal de la pata y no toca el suelo, lo que significa que no se desgasta naturalmente como las otras uñas. Originalmente, se cree que el espolón ayudaba a los perros a ganar más estabilidad y agarre en terrenos escarpados, aunque hoy en día su utilidad es limitada. A pesar de que el espolón no suele causar problemas, puede complicarse si la uña se engancha o crece demasiado, llegando a incrustarse y a causar dolor. Por ello, es crucial que mantengas esta uña corta y limpia. Y ahora pasemos al siguiente punto, los nombres de perro y perra más populares en España. La empresa de GPS para perros y gatos Tractive ha compartido los nombres de perros en español que más se repiten en su base de datos. Del décimo al primero, los nombres más populares para las perras son Duna, Gala, Trufa, Mía, Maya, Bimba, Lola, Kira, Nala y en primer lugar, Luna. Y en el caso de los perros, del décimo más popular al primero son Zeus, Ron, Rocky, Simba, Jack, Leo, Bruno, Max, Coco y el más famoso de todos, Thor. Si vas a adoptar a un perro próximamente, ya tienes 10 ideas de nombres para elegir. ¿Te han parecido interesantes todos estos datos? Entonces te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico 10 comportamientos extraños que tienen los perros. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todas ellas.